Por cerca de dos horas se extendió en la sala número 2 del Tribunal de Garantía de San Felipe la formalización de cargos contra un sujeto de 40 años de edad identificado con las iniciales M.A.M.M. a quien se le imputan los delitos de apropiación indebida, sustracción de menores y abuso sexual. Los hechos ocurrieron la tarde del viernes cuando un niño de 7 años y su prima de 8 salieron del colegio y al no encontrar el furgón escolar decidieron irse caminando a casa. Según el relato del fiscal a cargo del caso, en ese momento el detenido los abordó en su automóvil y les señaló que el padre de uno de ellos le había pedido que los fuera a buscar. Tras dudar algunos minutos, ambos niños subieron al vehículo y emprendieron la marcha. Al llegar a la intersección de Avenida Tocornal con Avenida Yungay, el sujeto habría dicho al niño que su padre estaba al interior de un supermercado y que debía bajarse para esperarlo ahí. Acto seguido, se lleva a la niña hasta el sector de las Coimas, en Putaendo, donde se estaciona en un sitio aereazo, le tapó la cara con un polerón y comenzó a realizar tocaciones en sus partes íntimas. Finalmente, abandonó a la menor en el lugar y él se devolvió a San Felipe, no sin antes amenazar a la niña de no decir nada, pues de lo contrario mataría a sus padres. En ese mismo momento, Carabineros realizaba patrullajes junto al menor de edad, quien reconoció el vehículo mientras circulaba y una vez que se controló al conductor, también lo reconoció en un 100% como el autor de los hechos. Pero además, las características del hombre, como las del automóvil, fueron clave a la hora de lograr la detención de este sujeto. Entre otras características del vehículo que aportaron menores, el color, el modelo, que era viejo, que tenía ciertas marcas del vehículo, ciertas cosas en su interior, particularmente un pingüino, que ellos señalaron incluso hasta los colores, que fueron elementos clave y decididores a la hora de resolver. Y también las características físicas del imputado hablaban de su contextura, de su edad aproximada, de su pelo cano. En consecuencia, eso hizo fuerza para que el tribunal, en definitiva, acogiera nuestra petición. Petición que dice relación con la medida cautelar de prisión preventiva por representar un peligro para las víctimas, peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga. Durante la audiencia, la defensa del imputado refutó los dichos del fiscal Basso asegurando que la detención había sido ilegal y que su defendido al momento de los hechos se encontraba en la comuna de Panquehue. Para esto, presentó una boleta de una estación de servicios donde había cargado combustible. Sin embargo, los horarios no coinciden y por lo tanto el tribunal acogió la petición del fiscal. Por cierto, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar no solamente lo que perjudica a una persona imputada de un delito, sino que también lo que le pueda beneficiar. Y en tal sentido, por cierto, que se habrán de realizar investigaciones destinadas a verificar o descartar la ruta que el imputado dijo haber hecho en el momento de los hechos y sus testigos de coartada. Las declaraciones de los menores en este caso fueron de suma importancia a la hora de la detención. La menor dijo en su relato que el sujeto antes de abusar sexualmente de ella le había tapado su rostro con un chaleco, de tal forma que no pudiese ver prenda de vestir que fue encontrada al interior del automóvil, así como también un pingüino de la película Madagascar que llamó la atención de ambos niños y que por lo tanto hace evidente que la pequeña sí estuvo al interior de ese vehículo. Ahora claro, la defensa podrá decir muchas cosas, que hay muchos colores, chalecos, colores azul marino, etcétera, coincidencias, que es lo que en definitiva se alegó en la audiencia. Por eso, ante posiciones diversas encontradas, como la del Ministerio Público, versus una opinión de la defensa, existe en nuestro derecho de procesar penal un tercero imparcial que se llama juez, quien decide en definitiva lo que en derecho corresponda. Según explicó el fiscal Basso, la prisión preventiva se basa en tres cosas fundamentales. En primer lugar, el hecho de que las penas que arriesga por cada uno de los tres delitos que se le imputan superan la barrera de los 15 años y un día de presidio. En segundo lugar, que representa un peligro para la seguridad de las víctimas y de otros menores. Y en tercer lugar, presenta un peligro de fuga. Esto último, porque el imputado presentaba además una orden de detención pendiente por receptación, fundamentando en este punto que el sujeto debía presentarse a una audiencia de formalización hace ya bastante tiempo, a la cual nunca llegó y por lo tanto se encontraba prófugo de la justicia. De ser encontrada culpable, según el devenir de la investigación, las penas que podría arriesgar por el delito de sustracción de menores van entre 15 años y un día a 20 años, por la receptación 61 días a 5 años y por el abuso sexual imprópio 3 años y un día a 10 años. Todo esto, por ser condenas de crímenes, no habría derecho a beneficio sin perjuicio de que el tribunal bajara las condenas en virtud de las circunstancias que pudiesen ir configurándose y apareciendo en el transcurso de la investigación. Pese a todas las pruebas presentadas que llevaron al tribunal a decretar la prisión preventiva, el imputado niega toda participación en los hechos, al igual que su familia, la que estuvo presente en la sala de audiencias. Fuera de micrófonos, ellos aseguran que todos los antecedentes y pruebas fueron plantadas y no corresponden a la realidad. En definitiva, todo esto será materia de la investigación para la cual se ha fijado un plazo de 90 días, mientras tanto, el imputado deberá permanecer tras las rejas en la cárcel de San Felipe.